Iniciamos grabación de la partida entre Morcojo y Starlat en un... ¿Cómo se sabe esta mierda? Semi-final, creo que era semi-final En donde empezamos, por ahora tenemos una buena partida Ok, empezamos bien Eh, no, creo que es semi-final Semi-final entre Starlat contra Morcojo Ya antes Starlat la ha ganado Y como sabemos, Morcojo nos ha lidiado muy bien con la presión Y más cuando no tiene a Levin a su disposición Y sí Lo sabemos porque aquí tenemos al que casi lo hace El que casi sueña con la victoria Ayer soñé que Bobby Duke le ganaba a Spargo Ese sueño tan random, pero... Eso era algo de rodilla, creo Pero bueno, por ahora tenemos una... Starlat tiene una buena dominancia ¡Se volteó! Le pegó el... le pegó en la rodilla Piensa que hizo un Tornar Round y después se volteó Broer, está prendido en Candela Starlat ¡Una vida entera de ventaja! Eso casi le pega ¡Tenemos igualitos! ¡No tiene salto! ¡No tiene salto! ¡Uy! Pensé que se tiraba También pensé eso Casi lo agarra ¡Ay! ¡Funder a Funder! Quiere que se aleje ¡Atrás! Aunque también puede quedarse calmadito Porque Robin tiene que entrar Pero él no ¡Ok! ¡No tiene salto! ¡Debiste tirarte, brother! Debió tirarse Debió tirarse con un NERD, ¿sabes? Viste que me estás esperando ahí las opciones Sí, sabes Mira, mira, mira Analiza ID Ok, eso es lo que tengo que hacer ¡Oh! ¡Y el la unero! ¡Y el la unero otra vez a rodillazo! ¿Podemos tener gato? ¡Ojo! ¡Gato y aparte con número mágico! ¡Ajá! ¡Y con número mágico! ¡Aaah! Le pegó Pero no lo puede cambiar a nada El Falling Upper le pega El Bakker Todavía no está muerto 108% por parte de Starlat ¡Uy! Todavía no está ¡No! ¡Se mató! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se mató! Pero al menos intentó recuperarse bien Le pegó al Elwin Pero no hubo nada que hacer El Downer otra vez le pega No tiene salto ¿Por qué yo? ¡Aaah! Hubiera tirado un 6B ahí Ok, creo que eso fue un mis input Pero Starlat está pegando Fallwatches a la cara ¡Oh! ¡Buena! ¡Oh! ¡Lo está haciendo! ¡Lo está haciendo! ¡Está caliente! ¡Está caliente! ¡Está prendido! ¡Candela! ¡Oh! ¿Quién le va la primera partida de Starlat? Con un desempeño Tremendísimo ¡Wow! ¡Le hizo lo que le quiero! ¡Le dio una patada en la nalga! ¡Le hizo todo lo que quiso! ¡Es más! Fíjate que le pegó con la parte fuerte Starlat se puso la fila Quiso chambear Hoy quiere la plata ¡Sí! Hoy se puso a chambear Hoy como que se quiere comprar algo Hoy sí quiere Hoy toca farmear Hoy toca farmear Lo bueno El pote de Nusita El pote de Pirulín Ya nuestro querido Morrocoyo se tragó uno ¡Oh no! Morrocoyo está buffeado Está buffeado Bueno No sé si se sabe cuál es la switch Demo con God Espero haberte ayudado Espero haberte ayudado Bueno bro Pero ya no hay más switch Pero bueno Oh van a poner I'll face myself I'll face myself ¡Oh! No cambiaron la posición Pusieron otra Pusieron otra Pusieron otra Time to hit goals ¡Pusieron otra Pusieron otra Pusieron otra Pusieron otra Pero bueno Vamos a iniciar la segunda partida No hay cambio Para ninguno de los dos Capitán Falcon Contra Time to hit Time to hit No bro Mejor la otra Por ahora Si Starlat Vuelve a jugar así Destrucivo Como estaba jugando antes Creo que podría llevar A partir de la siguiente Ner A Per Viste que A Morrocoyo le gusta Saltar mucho El de la taja Yo le dije antes Que el huevo No me hizo cargo Buenísima Agarro el timing Gracias a tal Uy no tiene ¡Ah! Uy se caía Marico me asustó Yo pensé que se mataba Yo también Yo me hubiera matado ahí Todos nos hubiésemos matado Pero esa reacción De otro mundo El downer Le toca El raptor boost Thunder La agarra Ay lo agarró muy En el borde Pensaba que la había quitado El salt De su cero Sí Ajá Salta se va Entra vuelta En el centro del escenario Lo que importa No tiene el mismo porcentaje El upper le pega El agarre Uy Uy Otro upper ¡Ojo! Toma Ah le pegó mal Uy 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 Quita siendo este chico Está marchando Está ganando Está ganando Toma El api Casi se lo lleva Pero buen día Todavía no Todavía no El acto under El air acto under Más bien ¿Es fetil? No Uy Intentó hacerle el api Pero le pega el banquer Por parte de morro coyot Muy buena Pero el downer Claro pero el downer Más ya es inesquivable No sé si ustedes lo saben No te puedes ni bloquear Ni esquivar La única forma Es la telecontra La única forma Sí brother O parry O parry No mentira Está súper castigado Ah bueno Pero no sale castigado No tiene salto Uy Creo que se volvió Lo ha matado Tranqui Tranqui Mientras que lo está lanzando No te va a pegar el proyectil Por ende hace roll Y puede machar Así es Ok 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 Creo que no tiene salto Mejor no interactuar con esa bola Es lo suficientemente rápido Para simplemente saltarla Ah Peratu Muy buena No sé si se lo esperó O no Pero bueno Bueno intentó pegarle El downer Que no conecta Dos standards A la cara Casi lo chusea Otra vez El downer No esperato Están even stock Prácticamente Uy Lo agarra 59% Deberta de estarla Te pega Y casi le pega El downer No tiene salto Creo Como si tiene Uy Le pega el downer Posiblemente última stock De morco Yo en este juego Buen combo Uy Eso todo es de recamero Macizo Drift Y airbox Ok Esto no lo mata Aún 120% Todavía puede sacar mucho Esto solamente es rage Para Capitán Falcon Uy No le pega Ok 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 Y le pega El downer Está jugando muy bien Está jugando muy bien Su recovery Está haciendo muy bien todo Todavía tiene salto Le pega el fire Pero lo que importa es que al menos puede llegar un poco más tranquilo al escenario Uy Uy ¿Va aquí? El downer ¡Uy! El downer Se lo lleva Uy Se ha jugado muy agresivo Están Cocinándose Están saliendo apaciar Él lo tiene en la mente Está cambiando de bolsillo Está cambiando de bolsillo en ese momento Los downers son el meta de Capi Yo siempre lo he dicho El meta de Capitán Falcon El meta que está revolucionando aquí es Starlap Capitancito Capitancito No hay cambio No hay cambio Es mejor No creo que Bowser o Wario la hagan mejor en este match de Heroin Pero bueno Veamos La anterior fue 2x2 La 2x2 La anterior fue 2x2 1x2 Eso explica cosas Posible la última partida de Zed A no ser que se haga un tremendo reverse KO por Rokoyo Por ahora tenemos 22 y 12% cada uno Ajá, Moro que ya empezó a jugar un poco más calmado Uy Tendrá cerdo Le pega el api Actuander en línea No le da a nadie Creo que lo mejor de este macho Que está haciendo Starlap Es básicamente hacer que lance lo suyo Le pegue escudo Pero no sirve con nada Si, si te das cuenta Lo que está haciendo Starlap es Tira todo, tira todo Y él no se acerca Y cuando tiene que acercarse lo va a hacer Uy, buen parry Uy, uy, uy La leída buena y sin cámara lenta La leída que está haciendo Quiere el chiseo, quiere el chiseo Él lo está amenazando Lo está amenazando Le está metiendo miedo Hay que meter miedo Hay que meter miedo Uy, creo que si le he hecho un downer Lo hubiese pegado y lo hubiese matado Pero bueno No vemos gente Voy a perder mi gente Nos vemos No vas a perder No vas a perder Pero la posición es lo que importa Uy, la posición es lo que importa Si también Y más cuando estamos hablando de Bueno, Tarashi y el estado chinazo Pero... En este momento Si importa mucho Debido que... Rico, no puedo comentar nada Uy, todo me sale mal Uy, la vi Pero no lo matan hoy en día Por parte del morrocoyó Ya con 172% El vaquer le pega con una buena hitbox Uy, la magia le pega, a ver Si, pero era lo mejor ahí No lo sé Capaz hubiera metido un vaquer y era mejor Creo que vaquer no le daba tiempo a hacer No No Y la garra Le da la espada Le da la espada Bueno Ok, pa' afuera Le da pa' afuera Está en mala posición contra Robin Que suele pegar eso Quieto Ay No tiene salto No tiene salto No tiene salto Le intento Si, le intento Ok, se agarra muy bien De la vecina Por lo que yo está lanzando dos Agfire Ya no tiene Pero tiene... Uy, se mato Uy Morroco Yo le dolió Ese stock cancer Que hizo Sí, calculó un poquito mal ahí Ahora está la... Puede... Aprovecharse de eso Veremos un Morroco En Losers Uy, casi le da Ay No le dio... O sea, lo piso suficiente Para que no le pegue Muy bien La animación Creo que fue lo que lo salvó Uy, ese escudo está pidiendo Uy, 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 uy Uy, casi Morrocojo con 74% Y Starlaz con 15% No sabemos lo que es capaz de hacer este señor Va a caer en línea Y muy buena unera La perd ¡Vera acá! ¡Vera acá! 3-0 Por parte de Starlaz A Morrocojo Morrocojo Cae a Losers Antes... De lo esperado Wow Starlaz llevándose este juego muy sólido 4-0, viste 4-0 4-0